Eilid con Magnetic ganan su noveno win en el M-Cowndon Hola Masters y bienvenidos a mi canal una vez más Eilid logró una tremenda victoria con su temazo Magnetic en el music show o programa musical coreano M-Cowndon Transmitido ese día jueves 25 de abril del año de 2024 y hace apenas unas horas Es así que para ganar esta emisión el M-Cowndon las nominaciones eran las siguientes Baby Monster con Shish Eilid con Magnetic Como podemos observar las nominaciones para ganar esta emisión del programa estaban los que vamos De esta manera Eilid con Magnetic se colocan en la posición número 1 del programa al obtener 6262 puntos Y dejando a Baby Monster con Shish en la posición 2 con 5689 puntos Definitivamente que Eilid con Magnetic es uno de los mejores temas del K-Pop que tenemos en esos momentos El cual está en el top de todos los charts musicales del K-Pop y sin lugar a duras era mi tema favorito para ganar Esta emisión del M-Cowndon Pero para ti te gustó esta victoria de Eilid con Magnetic en el M-Cowndon transmitido el día de hoy Me gustaría saber tu opinión y que lo comentaras aquí abajo Si el video te gustó dale like, suscríbete y comparte Esta es la Roque Conmaster y hasta la próxima